Buenas tardes a todos y todas, allí las personas que nos están viendo en este momento por Facebook Live, en este nuevo número de Diálogos Alada. Quiero darle la bienvenida a Lía Rodríguez, presidenta de Alada Internacional. Lía, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias Felipe, muchas gracias y bienvenidos a todos los autores y el comentarista del libro que presentamos hoy. Alada se siente muy honrada de contar con esta presentación. de este maravilloso libro que contiene muy distintas perspectivas sobre Irán, inclusive la relación con países latinoamericanos, coordinado por Moisés Garduño, a quien tenemos por supuesto aquí, producido por la UNAM en 2020. Simplemente más allá de la bienvenida a Alada, quiero destacar esta suerte de genealogía que Moisés establece en la presentación del libro respecto a una suerte de inspirador, como él llama al profesor Hamid Dabashi, que les dedica un libro en algún momento anterior a él y a una colega, y que posteriormente, simplemente él entiende que debe contestar la generosidad de esa dedicatoria, y en ese sentido, retoma también señalamientos del profesor Dabashi, esta idea de circular saberes, de circular conocimientos, pasiones y experiencias de distintas generaciones, retomando las dimensiones centrales de todas las relaciones sociales, que son el tiempo y el espacio, y además produciendo de una manera verdaderamente muy relevante, material en español sobre estas temáticas, sobre las cuales no abunda material. Así que muy orgullosos de compartir escenario con todas estas personas que nos introducen en esta maravillosa producción, y por supuesto contando con Felipe Medina, otro colega dedicado al ámbito, a quien también mucho agradecemos. En cualquier momento se incorpora también Tatiana Gelbes Rubio, que es la coordinadora de Diálogos Salada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lía. Le recordamos a todos, estamos en el lanzamiento, bueno, uno más, ya he habido varios, pero en nuestro espacio es la primera vez. El libro se llama Irán a 40 años, sociedad, estado y relaciones internacionales, y como bien apuntaba Lía, el coordinador es el profesor Moisés Garduño, el cual nos está acompañando ahora, ¿no? Un poco la dinámica que vamos a hacer para aquellas personas que ya se estén integrando a esta transmisión, es que vamos a iniciar con algunas presentaciones de parte de los autores que han colaborado en este libro, tenemos tres personas en total, después vamos a hablar con Jaime, quien va a hacer los comentarios, entonces quiero comenzar ya mismo para que entremos en materia y podamos generar una bonita discusión, recuerden los que están en Facebook Live, dejen sus preguntas en el chat y verán que las vamos a poder leer al final, ¿no? Entonces quiero iniciar primero con Mariana de Jesús Escalante, ella es doctora en ciencias políticas y sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en relaciones internacionales por la Universidad de Pekín, en donde todos los cursos, tesis y defensa fueron en idioma chino. Fue becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Consejo de Becas del gobierno chino, trabajó como editora y creadora de contenidos en español, chino e inglés en la oficina regional para América Latina de la agencia de noticias Xinhua, tú me corregirás si lo pronuncio bien, no soy especialista en China. Ha impartido cursos de mandarín y en temas de Asia y en licenciatura y posgrado en el CIDE, TEC de Monterrey, UAM y es actualmente profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Mariana, bienvenida y bueno, te escuchamos. Muchas gracias Felipe por la presentación, la introducción y bueno, gracias a Alada por permitirnos este espacio y presentar este este grandioso libro y lo digo por notado, mi especialidad es específicamente China, ¿no? Entonces, bueno, yo les comparto el capítulo que yo escribí, fue titulado La relación Irán-China, transgresión al orden internacional, un poco yo diría, disfruté mucho escribir este capítulo porque son ambos estados, aunque muy distintos, por supuesto, comparten ese estatus como de estados paria o estados incluso a veces fallidos, dictatoriales, en donde no hay derechos humanos, libertad de prensa o pertenecen a esa lista negra occidental, ¿no? Y creo que eso fue lo que más interesante me pareció porque se ofrece un panorama de la relación desde ese punto de partida, de cómo se ve la relación bilateral desde desde occidente, pero bueno, el el capítulo pues es 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 justo una una crítica, ¿no? A todo a cómo ha influido occidente y perdónenme el término, sé que hay muchas acepciones, pero lo voy a usar así, cómo ha influido tanto en la relación como en el desarrollo de de ambos países de manera nacional, ¿no? Pero enfocándonos a la relación bilateral, yo diría, bueno, el el capítulo da un panorama general sobre la relación China-Irán al principio que se plantea de una manera romántica, que se exalta la relación como que no es una relación reciente, sino de hace veinte siglos a través de la ruta de la seda, dos grandes civilizaciones que se que se conjuntan, que cooperan, que intercambian, comercian, y pero yo diría que el espíritu de la relación de cierta forma sigue siendo el mismo, ¿no? A pesar de sus diferencias sigue viendo este esta esta intención por 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 tener un un intercambio y una cooperación muy cercana. El aislamiento internacional y y y las sanciones que ha sufrido Irán, pues han convertido a China en un aliado muy importante, sobre todo a partir de lo fue sobre todo perdón aquí se el audio se se metió un poco el audio perdón en esta relación sobre todo fue muy importante a partir de la reforma y apertura en China en los a finales de los años setentas en donde otras entre otras cosas buscaba la el comercio y buscaba sobre todo petróleo, ¿no? Y bueno e inevitablemente al hablar de de la relación China-Irán pues se hace referencia a Estados Unidos, ¿no? Y y como esta el papel de China siempre con respecto a Irán y a Irán se ha visto influido por Estados Unidos cuando por ejemplo en 2013 vota en el Consejo de Seguridad en favor de la inspección del programa nuclear o las sanciones contra Irán en 2006 y 2010, es decir, China en ciertos momentos de la historia se ha visto obligada a a a no apoyar a Irán de la forma en que en que quisiera y porque China además no tenía tampoco quizás el estatus que tiene hoy en día, ¿no? 2021. Entonces pero creo que la historia, bueno y no les voy a contar todo obviamente porque la invitación es a leer todo el libro, pero China e Irán han encontrado mecanismos para sortear las sanciones de muchas formas, ¿no? Creo que el acuerdo nuclear iraní de 2015 y bueno a través de su plan conjunto de acción integral, en este acuerdo China participó muy activamente como mediador, ¿no? Como país mediador y no tanto porque China sea un país digamos que vele por la justicia internacional, aunque a veces se se autonombra a sí misma, ¿no? Como como tal, sino también porque tiene por supuesto intereses de abastecimiento de energéticos e intereses no sólo en el sentido económico y comercial, sino también intereses en el sentido de un orden internacional, son por eso pongo en el título, son una transgresión al orden internacional, de cierta forma sí, de cierta forma les conviene que el orden internacional se mantenga, pero de cierta forma también son este, son este desafío, ¿no? A China, por ejemplo, también la relación con Irán le conviene mucho en el sentido de combatir el extremismo religioso en su propio territorio y la contención de todo, de todo lo que esto implica en la región del este de Asia y por supuesto un tema muy importante que es el proyecto más trascendente de política exterior y política comercial de China, que es el de un cinturón y una ruta, que y en el cual Irán juega un papel muy importante. Este este proyecto, nada más de manera muy breve y en relación con Irán, lo que busca es conectar al sur, al este y centro de Asia con con Medio Oriente y Europa a través de proyectos de infraestructura, transporte y que se puede traducir en una mayor influencia económica y política china, ¿no? Evidentemente se construye, se busca construir proyectos de electricidad, ¿no? Bueno, que tienen que ver con la electricidad, presas, cementeras, mineras, aeropuertos, etcétera. Y pero bueno, el discurso de China es que no sólo beneficiaría a China, sino también puede abrir mercados para Irán, específicamente a los cuales no accesaría tan fácilmente si no hubiera esta infraestructura. Por ejemplo, está este proyecto de construcción de vías férreas en el que se van a, se están construyendo estos famosos trenes chinos que alcanzan más de 200 kilómetros por hora y van a conectar a Urumqi, que es la capital de Xinjiang, tan sonada hoy en día, esta provincia, con Terán y a través de Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, ¿no? Este es uno de los proyectos más importantes de todo de 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 esto y Irán es el punto clave, ¿no? Digo, de ahí la importancia estratégica de de Irán para para China y otro de ellos pues también es este proyecto de construcción de tuberías para transportar petróleo y gas natural en en esta zona, ¿no? Pero bueno, regresando un poco a la relación, no es cuestión de sólo aliarse, ¿no? China tampoco quiere la confrontación con Estados Unidos con respecto a Irán, lo vimos muy claramente cuando Trump decidió salirse del 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 acuerdo nuclear, del pacto nuclear, perdón, con de de Irán y y y bueno, entonces la relación China-Irán siempre ha ido un poco hasta donde los demás les permitan establecer la relación, ¿no? Entonces yo diría que el reto para la relación sino iraní y creo que es un poco lo que se discute en este en este capítulo es precisamente el de continuar con con una activa relación comercial y política sin que se vea afectada por 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 lo externo. Es un poco para China pues es un tema estratégico que no representa que no representa un obstáculo para para sus intereses de abastecimiento principalmente y también como mercado porque ha inundado también el el mercado iraní con muchos productos chinos los cuales por cierto pues tampoco son tan bien vistos como en todo el mundo pero para Irán sí sí se vuelve una cuestión más de supervivencia para Irán la la relación con China es muy muy importante en ese sentido, ¿no? Entonces digamos ya con respecto a qué va a ocurrir en Irán podemos decir que Irán tiene mucho escepticismo sobre Estados Unidos luego con el la retirada de Trump del acuerdo en dos mil dieciocho creó por supuesto desmoronó todo lo que se había logrado después de tanto tiempo para China también fue un una especie de fracaso porque no le permite realizar sus intereses de manera en Irán de manera tan adecuada y al mismo tiempo bueno la postura de Biden que que ha sido de que bueno se intentará salvar el acuerdo nuclear pero tampoco es tan fácil, ¿no? Ya no es no es como decidir regresar y ya entonces y al mismo tiempo pues el papel de China en Irán y en la región molesta mucho, digo vemos actualmente con con lo que está ocurriendo, ¿no? Entre Israel y Palestina, igualmente tomar una postura es para para específicamente para China se vuelve difícil aunque bueno la ha manifestado pero yo solo terminaría diciendo haciéndome la pregunta que intento comentar en el capítulo, ¿no? Son transgresores o no China e Irán pues yo diría que son estos baluartes del desafío del estatus quo y si confrontan de cierta forma el orden internacional a su manera cada uno, ¿no? Sin embargo también les conviene mantener el sistema como está y por otro lado lo hacen, sortean estas sanciones, reducen el uso de dólares en sus intercambios comerciales, es decir, si están retando la hegemonía estadounidense de cierta forma lo cual a mí me parece muy interesante, es una relación bilateral en la cual desde América Latina quizás no ponemos mucha atención pero pero creo que debemos de poner mucho más porque sí tiene muchas implicaciones simbólicas y económicas y de estabilidad internacional y y solo agregar para para concluir que bueno no está en el capítulo porque los capítulos lo terminamos por ahí del dos mil diecinueve si no me equivoco y y bueno agregar con respecto a la relación China-Irán que en marzo de dos mil veintiuno o sea hace unos meses se firmó este este pacto entre China e Irán por veinticinco años con cuatrocientos mil millones de dólares de inversión China en varios sectores de Irán, ¿no? Dos sectores muy estratégicos como infraestructura y energía y que confirman esta intención de 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 China de apoyar a Irán, de Irán de comprometerse, ¿no? A seguir abasteciendo de de energéticos y al mismo tiempo esta visión a largo plazo de de una relación que ha sido sólida y ha sido digo con sus por supuesto con sus problemas pero que 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 promete que va a continuar, ¿no? Es decir, este pacto es por veinticinco años y y no sabemos qué va a pasar con con el presidente Biden y con respecto al acuerdo nuclear, sin embargo, bueno, ahí está, ¿no? China confía en que que se va a continuar respetando el el pacto nuclear y así, bueno, también así va a firmar este abasto constante y con descuento de de parte de Irán de petróleo y y pues seguirán resistiendo, ¿no? A las tendencias y a las presiones internacionales. Entonces, bueno, nada más invitarlos e invitarlas a que echen un ojo a a todos los capítulos, pero digamos que la perspectiva de de del mío es es esta, ¿no? La la relación bilateral de dos países muy importantes y que que están definiendo mucho la agenda internacional igualmente, entonces, pues nada más eso era lo que quería compartir con ustedes y y muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana, también queremos darle la bienvenida a Tatiana Gelber Rubio, ella es la coordinadora de diálogo Salada, ahorita muy seguramente ella nos va también a enviar un saludo y vamos a seguir con nuestra siguiente invitada, ella es Cristina de Lucio Atonal, su capítulo en esta interesante obra se titula Irán frente a los dilemas del conflicto afgano, alianzas y contrapesos, ella es doctoranda en el departamento de estudios árabes e islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid, maestra en estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México, licenciada en ciencia política por la Universidad Autónoma Metropolitana de la unidad Iztapalapa, sus principales temas de investigación son los conflictos armados, movimientos sociales y la resistencia de las mujeres en Medio Oriente y México. Cristina, bienvenida y bueno, te escuchamos. Muchas gracias Felipe por la presentación. Quiero agradecer también al coordinador de este libro, a Moisés Garduño, por todo el trabajo y las diligencias que hizo para poder sacar a la luz esta publicación. ¿Sí se me escucha bien? Perfecto, sí, adelante. Ah, ok. Igualmente el agradecimiento a la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África por hospedar esta presentación y bien, como lo comentaba Felipe, mi contribución a esta obra se titula Irán frente a los dilemas del conflicto afgano, alianzas y contrapesos. Es necesario decir que este texto se realizó echando mano de mi tesis de maestría que está enfocada exclusivamente en Afganistán, pero para fines de esta publicación retomé algunos textos que ahí mismo había escrito y pude elaborar esta contribución. Como lo apunta la breve introducción de este capítulo, el objetivo es poder trazar algunas líneas de relación entre Afganistán e Irán a finales de la década de los 70, década y años en los que ambos países estaban viviendo pues situaciones críticas muy complejas. El capítulo está estructurado en cinco partes. La primera es el contexto sociopolítico de Afganistán durante el estallido de la Revolución Islámica de Irán, un segundo abocado a la influencia de Irán en Afganistán, posteriormente los talibán, una cuarta parte el apoyo de Irán a la Alianza del Norte y finalmente los refugiados afganos en Irán. Voy a ir desmenuzando un poquito y dando claves de cada una de estas partes para incentivar un poco la lectura, no sólo de este capítulo, sino de toda la obra en general, de todo el libro. Y me gustaría decir sobre la primera parte, el contexto sociopolítico de Afganistán a finales de los 70, nos encontrábamos con un país que estaba, que estaba el Partido Popular Democrático de Afganistán, había llegado al poder tras un golpe de Estado al presidente Daud Khan. El Partido Popular Democrático de Afganistán era un partido que estaba conformado por jóvenes que habían estudiado en el extranjero, que estaban, que habían crecido en zonas urbanas y que estaban claramente influenciados por ideologías marxistas y tenían una tendencia pro-soviética. Este partido intentaba modernizar, o bueno, intentó echar a andar una serie de reformas modernizadoras para poder dar mayor derechos a las mujeres, un perfil más laico y, digamos, abrir Afganistán a lo que se entendía como modernidad. Sin embargo, todas estas reformas llegaron a una sociedad en donde hay un fuerte conservadurismo, tanto del sector religioso como de los jefes tribales. Entonces lo que se enfrentaron a este partido, la respuesta que recibieron fue una masiva organización y una formación de un bloque heterogéneo de resistencia. Esta resistencia antirreformista estaba liderada ya sea por líderes tribales de zonas rurales que no veían con buenos ojos las reformas que se querían impulsar, o por líderes religiosos. Esta época es muy importante en la historia de Afganistán porque fue justamente la formación de los grupos que después se les va a conocer como muyajidín, que son justamente estos grupos que resisten en un primer momento a las reformas del PDPA y en un segundo momento a la intervención de los soviéticos. Y digo en un segundo momento porque cuando se debilita el poder del PDPA en Afganistán y dado que eran proclives a la Unión Soviética, entran en su auxilio para mantenerlos en el poder y se da lo que se registra como la intervención soviética en el país. Una vez con las fuerzas soviéticas desplegadas en Afganistán, este bloque de resistencia que ya se había organizado en contra de la reforma se fortalece. Se fortalece porque justamente ya hay un enemigo en el terreno contra quien combatir. Y se forma una serie de grupos de resistencia. Hay unos muy conocidos, bueno, muy sólidos, que son los siete de Peshawar, que son estos grupos apoyados por Afganistán y Arabia Saudí, que van a ser como el núcleo fuerte de la resistencia. Algo importante dentro de este surgimiento de resistencia antisoviética es que va a ser también la oportunidad para que países extranjeros intervengan mediante financiamiento o mediante apoyo logístico o armas. Y es aquí en donde se empieza a trazar un poco la relación entre Irán y Afganistán, porque si bien el apoyo que recibían los grupos mayoritarios, que en este caso eran los Pastuns, que estaban aglutinados en los siete de Peshawar, y siete de Peshawar porque justamente son los grupos más radicales y más conservadores que estaban exiliados en Pakistán y que justamente desde Pakistán, con el financiamiento saudí, con el financiamiento pakistaní, querían, pues, incentivar la lucha, ¿no? En contra de los soviéticos y del PDPA. Entonces aquí es donde inicia la primera señal de relación, digamos, con Irán, que es mediante el financiamiento, bueno, el apoyo, financiamiento de los grupos minoritarios en dos sentidos. Minoritarios étnicamente, que van a ser Hazara, Farsiwan, Isilbash, Bayat, no Pastun, porque el grupo Pastun es el más hegemónico, el mayoritario en Afganistán, y a nivel religioso, porque son shií, practicantes del Islam shií, entonces hay cierta afinidad hacia Irán. Y van a ser, va a ser en esta coyuntura en donde se crean estos grandes bloques de resistencia y con los soviéticos desplegados en Afganistán, pues, se dan los elementos para declarar la defensa del Islam, la defensa de la comunidad musulmana y declarar, llamar a una yihad colectiva, yihad entendida como este esfuerzo, como esta defensa colectiva del Islam, integrando a todos los musulmanes sin importar nacionalidad ni origen étnico. Este llamado tan fuerte y tan potente que tuvo mucha resonancia, fue justamente una oportunidad para que tanto Irán, como Arabia Saudita, como Pakistán y Estados Unidos desplegaran sus apoyos a cada grupo, ¿no? Entonces, destaco los Hazara por el lado de las minorías étnicas, porque son mayoría shií, pero también hay otros que son también minorías étnicas y que recibieron este apoyo de Irán. Este apoyo a la resistencia de los grupos minoritarios tiene, hay un dato que hay que destacar, que es una personalidad muy importante, que es Ahmad Shamashud, que es el león del Pazgir. El Pazgir es una región ubicada en el centro de Afganistán, que fue, que nunca pudo ser tomada por los soviéticos. Esa región está habitada por minorías étnicas y tuvo una resistencia feroz y liderada por el león del Pazgir, Ahmad Shamashud, que justamente fue el que recibió mucho apoyo de Irán y que se convirtió en una figura emblemática de la resistencia. Entonces, ahí es la primera, el primer trazo de relación que podemos ubicar. La segunda parte, la influencia de Irán en Afganistán, como bien lo mencioné, estaba enfocada a brindar apoyo militar, logístico, pero también a intentar intentar difundir las ideas políticas que se estaban manteniendo, o las ideas políticas de Jomeini durante la Revolución Islámica, para una especie de exportar, si es que se puede llamar así, pues el ideario. Para un poco ir avanzando, porque hay muchos detalles en los que podría detenerme, pero bueno, tras la salida de los soviéticos en 1988, pero que se concretó al año siguiente, pues se quedó el país sin el enemigo común, pero los grupos que resistían, los muyajidín, los muyajidín viene de el que hace la yihad, el que combatiente, el que lucha. Entonces, estos grupos de muyajidín o señores de la guerra, de ahí viene ese término que de repente lo vemos en todos lados, señor de la guerra, porque es aquel que combatió contra los soviéticos, se perdieron el enemigo común y se regresaron a sus provincias y se convirtieron en un jefe de su tribu y de su provincia sin ningún impedimento en su ejercicio del poder. Es decir, fueron la autoridad, afianzaron su poder y esto hizo que todos disputaran el poder de la capital de Kabul y se convirtieron en una situación muy complicada para la población, porque todos los muyajidín también perdieron el centro y empezaron a cometer abusos en contra de la población, robos, violaciones, pillajes, saqueos y la situación se volvió prácticamente insostenible. Hubo una, hubo varias figuras que intentaron gobernar ese Afganistán en una guerra interétnica prácticamente, pero con muchas dificultades. Rabani es uno de los que intenta llegar o intenta poner ese una mejor, bueno, intentar gobernar, pero sin mucho éxito, por dos razones, porque Rabani es de origen tayiko, es decir, de una minoría étnica. Aquí es muy importante para entender la dinámica en Afganistán, es cuál es tu grupo étnico. Los patún han sido un grupo hegemónico, tanto política como étnicamente en el país y continuamente no fue bien vista y fue prácticamente algo que ni se esperaba ni se aceptaba. Todo este ambiente de hostilidad, obviamente que Irán, Irán apoyaba a Rabani, porque justamente era la cara más con quien se podía hablar, con quien podía dialogarse y aparte al ser de una minoría étnica, pues se podría tener algún acuerdo. Pero sin embargo, pues no había un respeto a esa autoridad central, a ese intento de autoridad central. Así que todo esto abonó para la llegada de los talibán, para que su llegada como movimiento purificador y pacificador, como se planteó en un inicio, pues fuera, pues al menos se le diera como una opción de controlar toda esa, ese desorden, ese caos en el que estaba, pues Afganistán. Sin embargo, pues como la historia no lo demuestra, pues este movimiento que inició entre jóvenes estudiantes de las escuelas coránicas, liderado por el Mula Omar, por Muhammad Omar, originario de Kandahar del sur de Afganistán, toda la base dura del talibán está en el sur, porque es ahí en donde surge el movimiento y es ahí en donde se impunta. Y bueno, pues como la historia lo registra, pues las duras, las duras restricciones y normas y el sometimiento a las mujeres, la prohibición de trabajar y educarse y el carácter sumamente misósono y rigorista de este grupo, pues mantuvo Afganistán del 96 al 2001 en un oscurantismo total. Y durante ese, en ese periodo la postura de Irán fue totalmente antitalibán y decantó todo su apoyo a la formación de la Alianza del Norte. La Alianza del Norte va a ser la unión de todos estos grupos étnicos, minoritarios, chiís y de diversas religiones también, que conforman este grupo para combatir a los talibán. Entonces ahí hay otra clave de la relación que mantiene Irán. Digamos que va fluctuando esta relación conforme va aconteciendo todo el conflicto y todas las luchas en Afganistán. Cambia de actores, pero se mantiene del lado de las minorías étnicas y religiosas. Y bueno, ¿cómo voy de tiempo? Pueden decir para no excederme. Dale, si quieres redondea la idea, pero bueno, tienes cinco minutos si deseas. Ok, muy bien. Bueno, pues así ya llegamos a los talibán que justamente van a tener a la Alianza del Norte como ese frente que intente frenarlos. Y va a ser, esta Alianza del Norte va a tener unos fundadores importantes que va a estar nuevamente. Masud, que es el león del Pazgir, que es esta figura emblemática. Rabani, el que estuvo en el gobierno. Y Dostum, que también había sido un señor de la guerra, es decir, había combatido a contra de los muertos. Y esta Alianza del Norte también tuvo una función muy importante tras el ataque a las Torres Gemelas y la declaración de la guerra contra el terrorismo y la consecuente llegada de la intervención estadounidense a Afganistán, porque fueron un instrumento de comunicación. Le enseñaron a los estadounidenses dónde están los puntos claves de ataque, dónde están los talibán, dónde son sus lugares de posible refugio. ¿Por qué? Porque hay algo que hay que recordar siempre, que no hay quien conozca mejor el terreno que la persona que vive ahí. Y Afganistán es un país sumamente montañoso, con una geografía muy accidentada, que no lo van a conocer ningún ejército, por más de que esté instruido o formado, si no es de ahí. Lo conocen los nativos, lo conocen quienes están ahí. Entonces fueron muy útiles la Alianza del Norte para justamente ser la guía y combatir pues a los talibán que lograron, bueno, que fueron derrocados en noviembre de 2001. Y finalmente, para cerrar, pues la conferencia de Bonn que viene después de la caída de los talibán, ahí todavía Irán intenta apoyar justamente a la Alianza del Norte para que tengan una representación dentro de las negociaciones y de la formación del nuevo gobierno afgano, que queda al frente Hamid Karzai, diciembre de 2001, y que Hamid Karzai pues mantiene una relación abierta tanto Estados Unidos como Irán. Y pues intenta llevar un gobierno lo más abierto posible porque claramente los talibán siguen vigentes, pese a que no estén en el poder, siguen articulados y como lamentablemente lo hemos visto pues en los últimos años. Entonces, un poco las pinceladas de este capítulo y muchas gracias por el espacio. Bueno, muchísimas gracias Cristina, la verdad que un texto muy interesante, así de buenas a primeras como decimos, y todos y todas invitados por favor a leer todos estos buenos textos. Vamos a dar paso a algunos comentarios acerca de toda la obra en general. Quiero darle la bienvenida a Jaime Alberto Isla López, él es doctor en ciencias políticas con orientación en relaciones internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó la maestría en estudios sobre Medio Oriente por la Universidad Americana de Beirut, fue miembro del Servicio Exterior Mexicano, adscrito a la Embajada de México en Polonia entre los años de 1995 y 1998. Actualmente es profesor titular A, de tiempo completo, adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y es autor del texto de la misma facultad, La Ingerencia Histórica del Orden Mundial en el Medio Oriente del año 2018. Jaime, buenas tardes y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Felipe. Perdón, pues también dar gracias a Alada por la invitación, este, manifestar, estar muy contento con todos ustedes y también agradecer a toda la gente que nos ve. Y bueno, pues voy a tratar de hacer una presentación desde la disciplina de las relaciones internacionales de este libro de Irán a los 40 años de la revolución, ¿no? Sociedad, Estado y Relaciones Exteriores. Yo diría que estamos frente a un libro muy completo que intenta dar una una visión integral de lo que pasó con un gran país como es Irán, ¿no? A partir de 1979. Al incluir a diferentes investigadores en este libro, pues se lleva a cabo un análisis que para mí contiene los tres ejes o los tres actores fundamentales que en la dinámica que existen actualmente en la dinámica internacional, o sea, a las fuerzas sociales, ¿no? Que operan dentro de un país, en este caso Irán, la sociedad iraní, al Estado, ¿no? Como institución que intenta equilibrar y o controlar la dinámica de las fuerzas sociales dentro de un Estado. Y como tercer eje, la manera en que este Estado iraní es influenciado por el orden mundial, ¿no? Pero a su vez, como el mismo Irán, trata de influir en ese orden a partir de su política exterior, ¿no? Y pues tal como le indica el título, contiene los tres ejes, ¿no? La sociedad, el Estado y el orden mundial, ¿no? La política exterior en este caso, ¿no? Y para dar un contexto de libro a partir del orden mundial, pues debo partir desde el momento en que se instala el orden mundial hegemónico impuesto por Estados Unidos y sus aliados en 1945, lo que el periodo este de las relaciones internacionales del 45 hasta el 2008, diría yo, que es conocido como la Pax americana, ¿no? Aunque, bueno, pues debemos acotar que el control de este nuevo orden mundial instalado en 45, desde un inicio tuvo que enfrentar resistencias y disidencias, ¿no? La primera, pues, fue la de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, ¿no? Acompañada de sus aliados de la Europa del Este inmediatamente después del fin de la guerra, ¿no? Otra potencia, como ha dicho Mariana, este, pues es que transgredió este orden mundial, pues fue la China de 1949, ¿no? La República Popular China, y, pues, este, ambos países en la actualidad, siendo grandes potencias, pues, como lo vemos, siguen pagando las consecuencias de esas disidencias hasta el día de hoy, ¿no? Pero también, este, yendo más hacia el sur global, que es mi principal interés, ¿no? También ha habido disidencias pertenecientes a este tercer mundo, a este sur global. Solo para mencionar algunos casos importantes, pues, está el de, el caso de Cuba, ¿no? El caso de Vietnam, el caso de Venezuela, más recientemente, con Hugo Chávez, y, por supuesto, yo incluiría aquí al Irán de la revolución de 1979, hasta la fecha, ¿no? Pues, en síntesis, lo que nos presenta este libro, pues, es la historia de esos 40 años de, de disidencia, ¿no? De esa disidencia, o de esa resistencia al orden mundial, que emprendió Irán a partir de la, de la revolución islámica. Y, pues, este modelo de disidencia, eh, se ha generado en la, en los diferentes países, históricamente, bajo un liderazgo que siempre ha sido radical, que trata de llevar a cabo una revolución desde arriba, ¿no? También el caso de la China, de la Unión Soviética, de Cuba, de, de la misma Irán, ¿no? Que intentan llevar a cabo cambios estructurales de gran calado, ¿no? Y es este liderazgo radical el que, en un momento dado, moviliza a las masas para tratar de lograr sus objetivos, ¿no? Y cabe destacar que los países en los que se ha dado este modelo, enfrentan a un orden mundial muy hostil, que de inmediato intenta aislarlos, eh, mediante bloqueos económicos, sanciones, embargos, y por supuesto, mediante medidas militares desestabilizadoras, ¿no? Si no, pregúntenle a Rusia, pregúntenle a China, pregúntenle a Cuba, pregúntenle a Vietnam, pregúntenle a Corea del Norte, y por supuesto, pregúntenle a Irán, ¿no? Y específicamente en el sur global, durante las primeras décadas de la Guerra Fría, hubo un tipo de estado, que ahora no voy a explicarlo, nada más lo voy a mencionar, que se llamaron estados neomercantilistas desarrollistas, ¿no? Que consiguieron algunos éxitos económicos notables, ¿no? Sobre todo, mediante el endeudamiento externo. Este fue el caso, los mejores ejemplos serían el mismo México, Brasil, Corea del Sur, y también el Irán, la dinastía Pajlevi, ¿no? Pero pues todo esto se vino abajo, con la crisis de la deuda externa de los años 70 y 80, ¿no? Desde ese momento, pues surgieron fundamentalmente tres posibilidades de orientación política para los países del tercer mundo, ¿no? Para el sur global. La primera fueron gobiernos militares, ¿no? Con proyectos desarrollistas dependientes, ¿no? Y apoyados con ayuda militar proveniente de la potencia hegemónica. Tenemos muchos casos en ese sentido, Egipto es uno de ellos, en América Latina tenemos también varios ejemplos, ¿no? El segundo modelo fueron los estados bajo un gobierno civil neoliberal con su desarrollismo dependentista, ¿no? México es uno de ellos, muchos, todos los que tienen este gobierno civil y que han sido, Colombia es otro, bueno, hay muchos, ¿no? Y el tercero, no voy a meter más en esto, porque el que me interesa es el tercero, ¿no? El tercero, que es el que a mí más me llama la atención en este caso, es, y sobre todo para entender el caso de Irán, son estos países que escogieron, escogieron o fueron orillados, ¿no? También ahí había que hacer matices, ¿no? Hacia un cambio radical diferente de confrontación con los poderes hegemónicos, ¿no? El gran problema que veo yo y que es lo que se refleja mucho en el libro, el gran problema que conlleva el mantener una larga y permanente disidencia frente al orden mundial, es que por un lado, estos estados tienen que utilizar gran parte de sus recursos para defenderse precisamente de las amenazas provenientes del exterior, ¿no? Y por el otro, pues también, pues deben enfrentar las, los graves problemas económicos, producto del aislamiento al que son sometidos desde el orden mundial, ¿no? Entonces, obviamente, pues esta situación de lucha y de resistencia permanente, continua, 40 años en el caso de Irán, pues poco a poco va minando la amplia base de apoyo social con el que se contaba al inicio, ¿no? Esto es empieza a generar desilusión. Algunos países, pues, como sabemos, son sometidos y son reincorporados al control hegemónico. Ahorita me viene a la mente el caso de los países de Europa del Este, ¿no? Que fueron reincorporados al orden mundial, ¿no? Y otros, pues, continúan en la disidencia, pero con grandes limitaciones, como se ve también en el trabajo, ¿no? Y con un gran desgaste, sobre todo un gran desgaste social. Ahora, si a esta situación le sumamos algunas características históricas, estructurales de las sociedades del Medio Oriente, que fueron, estas características fueron perpetuadas tanto por el colonialismo y posteriormente por los gobiernos independientes hasta la actualidad, pues, entonces, este, la situación se complica aún más, ¿no? Que es el, que es la parte en donde vemos la primera parte del libro referente a la, a la sociedad iraní, ¿no? Esto sí complica aún más, ¿no? Me refiero concretamente, pues, a estos estados autocráticos y autoritarios, ¿no? Que siguen funcionando a partir de vínculos tribales, ¿no? Vínculos tribales, vírculo, vínculos sectarios, como mencionaba Cristina, vínculos de diferentes, procesos étnicos, ¿no? Diferentes etnias que no se ponen de acuerdo dentro de un mismo estado, ¿no? Procesos tribales, sectarios étnicos y que desembocan o han desembocado desde hace varias décadas en lo que llamamos los que nos dedicamos al Medio Oriente, los estados patrimonialistas, ¿no? En donde se ejerce casi, casi un absolutismo por parte de los líderes, ¿no? De los gobernantes. Y bueno, pues, en el caso específico de Irán, si ya lo ponemos en este, dentro de esta tipología, pues lo consideraríamos una variante neopatrimonialista, ¿no? En la que todos estos elementos arcaicos, autocráticos, autoritarios, se presentan de lo que podemos llamar una escenografía estatal moderna, ¿no? Una escenografía estatal moderna en donde, pues sí, ¿no? Hay una república, ¿no? Islámica, pero una república, ¿no? Este, hay un parlamento, ¿no? El Magdi, ¿no? Este, hay partidos políticos, ¿no? Y hay una aparente división de poderes, ¿no? Pero que, en esencia, siguen funcionando, siguen funcionando como una estructura sectaria arcaica, como es el caso, pues, en este caso específico de Irán, de el, del shismo en su versión principalista, ¿no? Que se sigue basando en el magdismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que es el caso no solamente del shismo, es el caso de, 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 de las diferentes ramas del islam político, como, como puede ser la hermandad musulmana en Egipto y en otros países, o como puede ser el wajabismo en Arabia Saudí, ¿no? O como puede ser los talibanes en este, en Afganistán, ¿no? Y pues, en este sentido, pues, yo sí considero, no te voy a, no, este, no, no, no vas a contar con la crítica que, que supuestamente habías previsto, si yo sí considero que todos los trabajos, que los trabajos que se presentan en este libro, pues, si cumplen ampliamente con el propósito de profundizar y de comprender, ¿no? La alternativa revolucionaria que fue adoptada por Irán en 1979 y toda su secuela, ¿no? Hasta, hasta nuestros días, ¿no? Y todo esto, pues, incluyendo el hartazgo y el desencanto de la sociedad durante todos estos años de represión, ¿no? Y de falta de democracia y todo lo demás, ¿no? Incluyendo también la urgente búsqueda de un posislamismo, que es una parte del libro que me gustó mucho, ¿no? La parte del posislamismo y sobre todo también de la promesa perdida de esta justicia social que se planteó en aquella época, ¿no? Pues, todo esto, obviamente, que es hacia el interior, todo esto, sin olvidar la importancia de Irán en las relaciones internacionales, ¿no? Y los retos y oportunidades que se, que la actual transición hegemónica del orden mundial podría otorgarle, ¿no? Entre ellas, pues, lo que mencionó Mariana sobre la alianza con China, ¿no? Este nuevo tratado que se firmó hace unos meses, ¿no? La posición dura que puede, que puede plantear ahora la delegación iraní en las pláticas para reanudar el pacto nuclear y en donde parece como que ahora ya le hablan de tú a tú, ¿no? A la potencia hegemónica, ¿no? Lo que lo mismo que sucedió en Alaska, ¿no? Y en las pláticas, en la plática con los chinos y con los rusos también, ¿no? En donde ya, pues, ya las cosas no son como antes, ¿no? Entonces, sí estamos viendo esta transición hegemónica del orden mundial que puede presentar, puede presentar graves crisis, pero creo que también grandes oportunidades para, para llevar nuevamente hacia un escenario mejor, ¿no? Más progresista. Y bueno, pues, realmente creo que sí es un libro imperdible, ¿no? Para los que están interesados en conocer un caso de disidencia y de resistencia hacia el orden mundial, pero es un caso con características locales y regionales muy sui generis y realmente extraordinarias, ¿no? Porque ahí es donde vemos como si hay, como si hay categorías que podemos aplicar a todos los estados disidentes o a todas las categorías más generales para entender las relaciones internacionales a nivel mundial, pero también en donde reconocemos estas características locales y que se dan y regionales, ¿no? Que se dan en cada caso y que mientras comparten muchas cosas también eso las hace diferentes, ¿no? Y este, y pues no me queda más que felicitar a todos los autores que participaron en esta, en esta gran obra y este, y espero que comentes algo, Moisés, de lo, de la forma en que enmarqué el libro dentro de las relaciones internacionales. Gracias, para mí es suficiente esto. Muchísimas gracias, Jaime, y bueno, ya vamos a ir ahora con Moisés, pero por lo pronto vamos también a saludar a toda esa gente que por Facebook también está interactuando. Buenas tardes a Diana, Vinque, Diego, Majo, Ani, Jero, Pau, Daniel, bueno, la verdad muchísimos. Salam alaikum, alaikum salam, Janet, buenas tardes, Fernanda, Jimena, Arturo, bueno, Mirna, hasta de la Plata, Irene, Cintia, Jen, bueno, mucha gente les envía saludos a ustedes. Y bueno, vamos a presentar ahora a Moisés. Moisés, como ya lo había anticipado, Lía, es el coordinador de esta interesante obra. Moisés Garduño García es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. En 2018 fue acreedor al reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de la docencia en ciencias sociales que otorga la UNAM. Es coordinador del libro Temas Contemporáneos de Medio Oriente, ensayos en honor a Luis Mesa del Monte, paréntesis que falta hace el profesor Luis Mesa, sobre todo en estos momentos. Y bueno, este libro es del 2018, editado por UNAM y el Colegio de México. Moisés, bienvenido, buenas tardes. Y bueno, pues tú tienes prefacio, introducción, capítulo también, también sobre Egipto. Bueno, háblanos un poco también de todas las ideas que has podido plasmar. Lo que te diría también es algo muy interesante que me llamó para dar pie, digamos, para tu presentación. Es algo que tú hablas en la introducción y es esa necesidad de establecer diálogos y saberes entre los pueblos sin intermediarios coloniales. Creo yo que esa es una frase muy interesante que tiene mucho que ver con este espacio precisamente, ¿no? Generar este tipo de diálogos y bueno, pues nuevamente darte la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Este, hay muchas cosas que quiero decir, no sé si me va a dar tiempo, pero espero poder ordenar muy bien mis ideas. En primer lugar, gracias obviamente al espacio de Alada, a Lía, a Tatiana, a ti, Felipe, también, a la gente que está atrás en los recursos técnicos, porque sin ustedes, pues esto no habría sido posible, ¿no? O sea, de corazón, lo más importante para empezar es agradecer el espacio y el tiempo que ustedes nos están brindando, dadas las condiciones extraordinarias que estamos viviendo a nivel internacional por la pandemia y la enfermedad. Les aprovecho también para desear que todos estemos bien de salud, que dentro de todo el contexto y lo malo que estamos también experimentando, vayamos sorteando poco a poco, pues todos estos obstáculos que nos está presentando la vida en estos momentos y que a pesar de todo, pues tengamos todavía el privilegio de seguir haciendo lo que nos gusta en la academia, que es una relación de amor-odio, porque a veces la amamos, a veces la odiamos por las injusticias que también llegamos a descubrir. No es fácil, pero también hay que reconocer el privilegio que tenemos de seguir trabajando con todas estas plataformas a distancia, ¿no? Y que también dentro de la crisis, estas plataformas como Alada, pues nos dan la oportunidad de podernos conectar con Cris, que está en Madrid, ¿no? Con Felipe, con Mariana, que está aquí, está a 20 minutos de mi casa, Mariana, pero no nos hemos visto. Entonces, es una cuestión, igual Jaime está a 10 minutos, ¿no? Podemos ir a desayunar los domingos y sin embargo, este, claro, nos estamos conectando con gente de Europa, de América Latina, es una gran oportunidad que hay que aprovechar y que reconozco y agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Y Felipe me ganó la, la, el punto de partida porque, pues fue en la segunda ocasión que vino el profesor Dabashi, cuando, como lo que comentó Lía, nos, nos dedicó su libro de Irán, Irán Without Borders, que es como se llama el libro que nos dedicó a mí y Alejandra Gómez. Este, en esos momentos también él conoció a Luis Mesa y afortunadamente hicieron un click genial, todavía después participó en el homenaje en vivo que le hicimos y quiero decir que gran parte de la decisión de haber tomado la línea de investigación, como todas las personas que conocieron a Luis Mesa, pues fue gracias a él, ¿no? Irán fue una inspiración y hasta cierto punto yo creo que fue mi herencia que me dejó, este, que además es un país apasionante, nunca se deja de aprender y una de las principales enseñanzas de Luis fue justamente irlo haciendo sin intermediarios, como decía Felipe, que ya intenta superar una narrativa que muchas veces creíamos insuperable, sobre todo hablando de Washington y Londres como principales centros productores de conocimiento, pero también de perspectivas y de formas de abordar el conocimiento, pues muy relacionadas con sus necesidades particulares y la mayoría de ellas de corte colonial y de influencia económica, en el caso de Reino Unido y Estados Unidos respectivamente, entonces un intento de ir produciendo algo sobre Irán, luego en lengua española y luego desde México y América Latina, pues fue un intento que ahora sí que pues tratamos de plasmar aquí en esta obra y con todos, todas las carencias que pueda tener, porque a pesar de que está el importantísimo capítulo de Cristina que nos permitió acercarnos a esa otra frontera, ¿no? Con Asia Central, pues todavía hay carencias que el libro, este, tiene y que al mismo tiempo es una oportunidad para seguir haciendo cosas, ¿no? Por ejemplo, la relación con el Cáucaso, la relación con otros países de Asia Central, este, la importantísima relación que tiene también Irán con India y con el sureste asiático, como principal puente de la relación que hay geográficamente hablando con China, ¿no? También hay muchos intereses que se interponen en esa ruta, y por supuesto, pues también con algunos otros países de América Latina, como la propia Cuba, ¿no? Por ejemplo, que podría haber sido también interesante, de acuerdo con lo que decía Jaime, haber podido plantear un capítulo de las relaciones de estas dos sociedades revolucionarias, que tienen mucho en común, no solo política ideológicamente, sino también epistemológicamente frente al orden internacional. Aún así, hemos tratado como equipo de colaboradores, sí yo como coordinador, pero sobre todo como colaboradores que me hicieron el enorme favor de gastar tiempo y esfuerzo en contribuir con cada uno de sus capítulos, pues en seguir estas enseñanzas de nuestro querido amigo, colega y profesor, el doctor Luis Mesa del Monte, a quien pues obviamente le mandamos un abrazo donde quiera que él esté, y recordar que así como está plasmado en el libro, pues la bibliografía de él perdura, y va a perdurar con el paso del tiempo, cada vez que se habla de Irán, es un homenaje a las enseñanzas de Liz, pero también el reto que nos dejó por delante, como decía nuestra querida amiga Erika Aguilar y Marcel Álvarez, que también participa aquí en el libro, nos dejó la vara muy alta, entonces estos son solo intentos de ir siguiendo esos pasos, ¿no? Y para eso es, para que lo leamos, lo critiquemos, siempre con la mayor rigurosidad posible cuando se trata de un trabajo académico. Entonces, en segundo lugar, después de haber dicho esto, pues yo quiero agradecer a todos los autores que han ayudado a hacer posible este libro, tenemos personalidades francamente muy, muy interesantes, que también es un poco también hasta cierto punto el consejo de Luis, que decía, pues y para qué quieres a los gringos, no porque sean buenos o malos, sino porque también hay que entablar el diálogo directamente con colegas iraníes, ¿no? Entonces hay gente como Peimam Bejapsadeh de la Universidad de Victoria, que vino a México a dictar un par de seminarios a propósito de los movimientos sociales en Irán, la profesora Razá Ghaffari, que la conocimos en la Universidad de Terán directamente en una participación directa que tuvimos la profesora Marcela Álvarez y su servidor en Terán hace unos cuatro años, cinco años aproximadamente, ella trabaja en Italia y trabaja cuestiones de género dentro de Irán, la profesora Shekhufe Mohamadi, por supuesto, que es nuestra colega del Instituto de Investigaciones Filiológicas, que trabaja las relaciones de sociedad de estado, pero particularmente haciendo énfasis a las formas de resistencia en el espacio público en Irán, y también colegas de nuestra propia generación, como Dolores Patricia Marín, que Cristina conoce muy bien, al haber estudiado en el Colegio de México, junto con Felipe también, no hace mucho, Juan Carlos Castillo, que es egresado también de la misma maestría, pero que ahora está ya como doctor en la Universidad de Quintana Roo, bueno, Cris, que ya la conocemos ahora, ¿no? Este, por supuesto, los capítulos de Marcela Álvarez, que habla sobre el programa nuclear como una cuestión central al momento de hablar de Irán en las relaciones internacionales y su relación con Estados Unidos, el capítulo de nuestra querida Mariana, que está aquí también, ya como profesora, ahora ya de tiempo completo en la UNAM, como colega, y con una formación impecable con respecto a la perspectiva china, lo cual agradezco enormemente que nos haya acompañado desde un principio en la elaboración de nuestro libro, y también está la perspectiva rusa de Iraíz Moreno López, a quien le mandamos un caluroso abrazo, acaba de ser mamá también, así que le mandamos también un gran abrazo a Iraíz, y qué decir, de las personas como Marisa Espejel, que está a punto de doctorarse, al lado de grandes personalidades como Melody Brun, profesora, colega del Colegio de México, y de Luciano Sacara, que nada más ni nada menos que nuestro querido amigo, basado en la Universidad de Qatar, el gran experto latinoamericano en temas del golfo, desde Argentina, y ahora basado en la Universidad de Qatar. Entonces, lo que intentamos hacer todos nosotros en este, en esta colección de ensayos, yo lo veo como una especie como de, como de sinfonía, cada quien con su instrumento, tratando de ir tocando al mismo ritmo, identificando en cada uno de nuestros instrumentos diferentes elementos de una tonada musical que te pueda llevar a algún lado, para ir descubriendo la integralidad de un tema muy complejo, que se suele esencializar muchísimo en nuestros campos de estudio, no solamente en relaciones internacionales, sino también en temas de Oriente Medio, y se esencializa en el sentido de que se suele pensar como si la decisión de la Ayatola Jameneí lo decidiera todo, como si lo que pensara o dejara de pensar esta figura política fuera como determinante para ver cómo se mueve un país entero, que es profundamente diverso, étnicamente, lingüísticamente, religiosamente, políticamente también. Y esto es algo que en el libro tratamos de rescatar, pero que solamente se va a conseguir si hacemos una lectura integral de todos los trabajos y las contribuciones que lo hacen posible. Ese fue el gran reto de la introducción, que sería el tercer punto que quisiera tocar con ustedes, que es que es distinta ya a la de la presentación, porque no solamente por unos designios del Sistema Nacional de Investigadores, que te obliga ahora a hacer una introducción, sino que siempre se suele confundir ahora cuando presentamos el libro y cuando hacemos un estudio introductorio. Entonces, además de la presentación, que es un poco lo que acabamos de hacer ahora, la introducción es un poco ir haciendo esta labor del director de orquesta, que es más o menos ir colocando, aunque todo el trabajo lo hace la orquesta, ¿verdad? La orquesta que forman los trabajos, el director de orquesta es el que va tratando más o menos de ir colocando en el estudio introductorio, la entonación y la armonía, que hace un poco alusión al texto en un sentido de completud. Y en ese sentido fue lo que tratamos de hacer ahí, echando mano desde una crítica a la posición de Michel Foucault, desde que viene la revolución, pasando al ámbito regional, tocando el ámbito interno, por supuesto, de la República Islámica de Irán, los múltiples problemas en términos sociales, la desilusión ante la justicia social, y de ahí conectarlo directamente con lo que el doctor Isla decía, que es la relación con el sistema internacional, y particularmente con tres grandes estados, que es Rusia, China y Estados Unidos, ¿no? Entonces, así, el gran, digamos, punto de la introducción es decirle a nuestros lectores que nadie tiene la completa idea ni el monopolio de la idea de lo que es Irán. Irán es, para muchas personas, muchas cosas. Irán, para algunos, es un estado mal llamado teocrático, lo podemos discutir en el libro, para otros es una forma distinta de democracia, que también se puede discutir en el libro, para otros es un estado altamente dictatorial, para otras es la vanguardia del desafío al sistema internacional. Entonces, ¿cómo poder convivir con todas estas perspectivas sobre un país tan central en la política de Medio Oriente, si no es a través de un trabajo en equipo, que pueda ser sólido, académica y metodológicamente, y sobre todo, que algo es muy importante, recibir la retroalimentación de los lectores. Por eso, a las personas que nos están viendo, particularmente estudiantes de relaciones internacionales, mis alumnos, colegas, les mandamos un abrazo y les solicitamos que, pues, aprovechen que ahorita el libro se encuentra colgado en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en su versión electrónica, para poder consultarlo y poder hacer de esta sinfonía, que tratamos yo un poco aquí metafóricamente de explicar, un ámbito de interlocución con la gente que está como espectador, aunque en términos de igual, yo diría espectactor, que son las personas que no nada más están leyendo el libro, sino que lo van a criticar, que lo pueden citar, que lo pueden refutar, y que esta es, en ese sentido, la meta más importante que un autor de un capítulo, un coordinador del libro, pues puede llegar a desear al final, que el libro que el libro circule, y por eso esa es la alusión a la metáfora, ¿no? Y luego también, retomando lo que dice Felipe, el libro también tiene una, a lo mejor pequé aquí de Ñoño, y ustedes me dirán, pero tiene un epílogo, generalmente los libros coordinados no cuentan con un epílogo, pero el punto en el que se atraviesa todo lo de la pandemia, cuando se traba toda la cuestión burocrática, administrativa, en nuestra universidad, nos da tiempo todavía de insistir, que si el libro todavía no está impreso, insistir en meter un texto a propósito de dos sucesos que se atravesaron en medio de este momento entre el cerrar el libro de la edición y la imprenta, que fue el asesinato de Abulcacen Soleimaní en enero del 2020, y por supuesto el advenimiento de la pandemia y de la COVID-19. Entonces, en el epílogo, que por cierto, Luis me decía, no vayan a convertir el epílogo en otro capítulo, porque hay epílogos también de 25 cuartillas, entonces se me quedó muy grabado eso, y ahí también hay un pequeño epílogo de cinco o seis cuartillas, donde se establece una ventana abierta para tratar de dilucidar cómo todas las contribuciones pueden irse interpretando a la luz de estos dos sucesos. Por eso también la portada, que también es una especie de provocación a propósito de ir pensando estos 40 años, que fueron 40 años de un discurso revolucionario, de resistencia al orden internacional, de mucha confrontación con el mundo árabe, en particular con Arabia Saudí, y qué va a pasar después de estos 40 años sin esa persona que era como el comandante en jefe de las fuerzas armadas, que hacían posible toda la infraestructura y la estrategia militar de Irán en el extranjero, con base en las fuerzas al-Quds, que era este hombre, Abucasen Soleimani, y por otro lado, el evento del COVID-19, que como ustedes bien muy bien saben, pues Irán fue el país que más feo experimentó el advenimiento del coronavirus en el Medio Oriente, a tal grado de que mucha gente lo considera como el epicentro de la enfermedad en la región, y fíjense que eso no fue entera, como uno pudiera pensar, en una ciudad cosmopolita, una de las más pobladas de la región, conectada con prácticamente todo el mundo a través de su aeropuerto internacional, sino que fue el epicentro en Com, que por cierto también es una ciudad sumamente cosmopolita, porque concentra una serie de migraciones por parte de gente que va a estudiar a estudios teológicos, a los seminarios de Com, provenientes de todo el mundo islámico, desde Indonesia, Malasia, la India, hasta algunas personas de América Latina, que han llegado a estudiar en algunas universidades, y que fue esa sede cosmopolita de Com, la que al final de cuentas dio el origen al epicentro de la enfermedad en Irán, y que después se expandió por todo el país de una manera lamentable, y que a partir de eso se genera un debate que es muy actual, que ahora después de leer el libro lo podremos más o menos ir pescando, que es como las sanciones económicas afectaron el acceso de Irán a medicinas a nivel internacional, como el gobierno utilizó las sanciones económicas para escudar algunas cuestiones de corrupción al interior de la propia sociedad, y como después se intentó heroificar la figura de Abul Qasem Soleimani para tratar de que el gobierno mantuviera un discurso público oficial de carácter antisionista, anti-injerencista, anti-imperialista, y anti-estadounidense, ¿no? Que esa es básicamente la conformación del texto, ¿no? Como último punto, pues sí, hay también un capítulo sobre Egipto, que considerábamos como un capítulo central, porque Egipto siempre ha sido como una meta a conquistar por parte de la República Islámica de Irán, geopolíticamente es potente la posibilidad de pensar en un acercamiento estratégico con Egipto. Cuando viene la revolución, revoluciones populares en el 2011, y Kai Mubarak, inmediatamente la República Islámica de Irán trata de seducir a Mohammed Morsi para tratar de hacer un acercamiento con respecto a la enemistad clara que se veía entre los hermanos musulmanes y Arabia Saudita, que en esos momentos veía con mucho recelo que un gobernante egipcio como Mohammed Morsi hubiera estado en la presidencia y lo que hubiera significado para el futuro de las relaciones estratégicas de Egipto con los países árabes del Golfo. En el libro, en el capítulo, ahí se verá cuáles fueron los obstáculos que se tuvieron que anteponer para entender el fracaso de este acercamiento entre la República Islámica de Irán y Egipto y entonces así recomponer las relaciones que hoy en día son las que determinan la relación entre el Ratajal, Sisi, actual presidente egipcio, Mohammed Bin Salman, en el caso de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, que con Mohammed Bin Sayed y por supuesto ahora Israel. También con esto puedo cerrar para ver si hay algunas preguntas, ya no voy a decir más porque las personas, nuestros colegas, están invitadísimos a leer el libro. Para cerrar, por supuesto que también hay una gran ausencia, que es la lección que nos está dando el contexto donde estamos presentando el libro, que es la cuestión palestina e Irán, que eso también, aunque se toca en algún momento de manera muy breve en Egipto, en el capítulo de Egipto o en el caso de Estados Unidos con el programa nuclear también, en realidad sí es necesario también darle un espacio particular a esta relación entre Hamas, Irán, sobre todo con esa relación con el islamismo político, como decía el doctor Isla, porque ha sido un actor fundamental para entender cómo movimientos como Hamas, pues siguen todavía teniendo un índice mínimo que sea, pero todavía existente de disuasión frente a Israel, que es lo que estamos viendo ahorita en el escenario actual que se está librando en estos momentos en Gaza. Entonces, ahí hay algo pendiente, insisto, pero bueno, como decía también Luis Mesa, y perdón que lo cite tanto, pero es que es inevitable, no hay libro perfecto y esta imperfección y esta falta que siempre hay en todas las obras, pues siempre nos da una oportunidad para seguir adelante tratando de irlas cubriendo, aunque eso ya será en otros momentos con otras perspectivas y con nuevas ideas que puedan ir haciendo que esta contribución, pues pueda mejorar con el paso del tiempo. Este Felipe, colegas, Tatiana, Alía, que anda ahí ahora en la reunión, a mis estudiantes, muchas gracias, y están invitadísimos a consultar el texto de manera electrónica, pero también a comprarlo si es de su interés y está en sus condiciones hacerlo a través de la página de librosunam.mx. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Moisés. Te pido por favor que nos dejes el enlace y ya lo compartimos donde la gente pueda encargar el libro y de una vez te pregunto si hay envíos fuera de México, bueno, cómo funciona un poco, no hay problema, ¿verdad? Listo. Entonces, vamos a dar paso ahora con una serie de preguntas que ustedes nos han enviado. Tenemos dos preguntas para Mariana, yo se las voy a leer, ya se las he enviado a ella por interno para que digamos no nos choquemos mucho. La primera pregunta la envía Diana Rey para Mariana y nos dice, ¿qué otra forma de reto próxima cree que generará la relación China-Irán contra el sistema Cuo, tomando en cuenta el contexto actual? Te leeré la siguiente y digamos que tú me respondes, bueno, con el tiempo que tú necesites, ¿no? La segunda pregunta para Mariana la envía Abid Pérez, nos dice, en el marco de las negociaciones del plan conjunto de acción integral, ¿qué papel o intereses tendría China para asumir un rol de mediador y tratar de salvar el acuerdo? Mariana, tienes tu tiempo. Muy bien, pues muchas gracias por las preguntas. Creo que, bueno, la primera sobre el reto de la relación China-Irán y esta transgresión al status quo, yo diría que es, pues sería la gran pregunta, ¿no? Me sería muy difícil responder, creo que, creo que en parte y a me gustó mucho lo que comentó Jaime al respecto de, de, del papel de estos estados que, que, que de cierta forma se han visto relegados por circunstancias diversas y por eso han sido estos resistentes al status quo, bueno, yo diría que, que justo la gran pregunta sería esa, pero tratando de, de aterrizar un poco, yo diría que depende mucho de qué sucede con el acuerdo nuclear iraní, de qué manera, lamentablemente, de qué manera lo aborde Biden, sabemos que es muy complicado porque aunque quiera entrarle al acuerdo, no va a ser, no va a ser fácil, hay mucho, digamos, mucho en juego y sobre todo con respecto al papel de, de China específicamente, yo diría que China va a hacer lo posible y ha hecho lo posible, bueno, además de los países europeos que están en el acuerdo para, para que el, para que el pacto siga. Bueno, el acuerdo, el acuerdo nuclear y, y este, y lo, y lo vinculo un poco con la siguiente pregunta, ¿no? Sobre el, el, el plan conjunto de acción integral. Yo creo que China tiene justamente ese interés de que el plan conjunto continúe, ¿por qué? Porque de esa forma va a poder, eh, seguir con sus, eh, con sus intereses, con sus proyectos, sobre todo, como mencioné en, en, en la presentación, sobre todo este proyecto, un cinturón, una ruta, que es el proyecto de política exterior más importante para China. Irán es un, una pieza central de este proyecto y, y de no continuar, eh, de no ser exitoso este, el, el, el plan conjunto de acción integral, es, es, va a ser muy difícil. China, China ha vivido ya muchos efectos, Irán los ha vivido de manera, obviamente, peor, eh, los efectos de este, no, eh, acercamiento, no involucramiento de Estados Unidos al acuerdo nuclear iraní. Entonces, yo creo que China e Irán van a hacer todo lo posible, ¿no? Irán ha demostrado mucho esta, este, esta desconfianza hacia Estados Unidos, eh, eh, que no cumple lo que, lo que, lo que, lo que se acordó, ¿no? Y que en cualquier momento un cambio de presidencia o un cambio de política pueda afectar su propio futuro. Creo que eso es también parte de, de las injusticias del propio sistema internacional, del cual se queja Irán y del cual se queja China. ¿Por qué tenemos que depender de, de, de otros países, ¿no? Y de Estados Unidos específicamente. Creo que, creo que hay mucha molestia por parte de la comunidad internacional en general, bueno, de, de, de nosotros que estudiamos estos temas y de los iraníes, de los, de los chinos al respecto. Porque se continúe con el apoyo de, de los países europeos que lo han eh, apoyado, ¿no? Y, eh, y sería difícil, sería difícil, pero yo sí diría ni China ni Irán se van, se van a dejar, se han visto las consecuencias eh, tan terribles eh, que ha tenido, que han tenido las sanciones. Entonces, bueno, eh, más bien sería muy interesante ver qué es lo que ocurre en los próximos meses y años, pero por lo pronto yo les diría, bueno, China e Irán firmaron este, este acuerdo por veinticinco años, ¿no? Eso habla, es un mensaje muy, muy fuerte que eh, para la comunidad internacional, para Estados Unidos en particular, de decir, nosotros aquí vamos a continuar con nuestra relación en la manera, en la medida en que nos beneficie, sin importar qué orden internacional quiera dictarnos Estados Unidos, ¿no? O quien sea. Entonces, bueno, creo que es un mensaje interesante. Espero haber contestado eh, su pregunta, sus preguntas y muchas gracias igual por el interés. Muy bien, Mariana, muchísimas gracias a ti. Te aprovecho porque eh, también hay otra pregunta y ya, para darle paso a Cristina, que también tiene una pregunta. Nat, desde Facebook, nos dice también para Mariana, tomando en cuenta que recientemente la sociedad civil en la región se ha organizado contra sus respectivos gobiernos, ¿será que el acuerdo entre China e Irán, un aliciente que refuerce el descontento de los iraníes? Ya que en este acuerdo China saldrá beneficiado del petróleo de Irán. Eh, ¿qué opinas? Muy bien, bueno, yo creo que que este acuerdo, este acercamiento de China e Irán siempre ha generado descontento tanto en la región como a nivel interno, ¿no? En Irán. Eh, lo mencionaba un poco en la presentación, por ejemplo, hay, hay, hay muchos, eh, hay mucho también preocupación de que se inunden los mercados de, de, de productos chinos y que desplacen a productos locales, por un lado. Por otro lado, eh, está esta crítica, y espero haber entendido bien la pregunta, pero está esta crítica sobre, eh, sobre que China tiene proyectos nada más para sus propios intereses, ¿no? Y que no deja una derrama necesariamente significativa a los países de origen, o que, en fin, solo está buscando el petróleo de Irán y ya, ¿no? Yo creo que la, la relación no es solo por petróleo, digo, yo, yo lo mencioné mucho porque claro que es parte del interés de, de China, ¿no? El energético, como, digo, es, es evidente y lo, y lo, lo mencionan mucho, pero, pero también es este, este estar presentes en la región, tanto, tanto Irán, diciendo tenemos, tenemos un apoyo importante, como para China, diciendo, pues, estamos apoyando a Irán en este sentido, pero al mismo tiempo recordemos que China igual tiene buena relación de pronto con Israel y con Arabia Saudita, ¿no? Entonces, eso hace que la relación sea muy complicada y, y que al mismo tiempo los iraníes también demuestren una cierta, sobre todo el pueblo iraní, demuestre cierta desconfianza también hacia China, eso sí debemos de, de, también tenerlo muy presente. Entonces, yo creo que, 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 bueno, que, que es complejo este acercamiento, sin embargo, creo que no solo es en términos de petróleo, nada más, ¿no? Muy bien, vamos ahora con una pregunta para Cristina, la fórmula Paufer, desde Facebook, con la salida de Estados Unidos de Afganistán, ¿es posible que Irán tenga una influencia más grande en el país a favor de un grupo específico para las negociaciones internas de paz, tomando en cuenta que Irán actualmente tiene un diálogo con el grupo talibán? ¿Aún ve Irán en el talibán una amenaza para su seguridad? Sí, gracias, gracias Felipe, y gracias a la persona que hizo la pregunta también. Pues me parece que los talibán siempre van a ser una amenaza para la seguridad, ya sea interna del propio Afganistán, como de sus vecinos, por la naturaleza del grupo, que ya hemos visto que pues es un grupo muy conservador, rigorista y que usa la violencia sin medida y que incluso ha atacado a población civil, a niños, a mujeres. Entonces un grupo con estas características, a mi parecer nunca va a ser de confianza o nunca va a tener una postura que permita pues una convivencia pacífica entre internamente y con la región, porque siempre está con esta visión de unicidad y pues sumamente radical, pues excluye al resto de la de la de los grupos que están en Afganistán. Y si va a haber una postura de Irán hacia Afganistán diferente, pues si vemos, como lo mencioné en la presentación, pues el apoyo de Irán había sido justamente a las minorías étnicas y a los grupos que habían resistido a los talibán desde desde años, lo vemos en la Alianza del Norte, habría que ver qué intereses están de por medio. ¿Qué intereses van a pesar más que pues el mantenerse alejados de un grupo que pues ha dejado muy claro su naturaleza sumamente violenta, misógina y que no está abierto al diálogo? ¿No? Quizá habría que esperar, yo creo que hay que esperar porque de entrada también la salida de las tropas estadounidenses desde hace años y que vamos a ver cómo deja el país. Lamentablemente el panorama no es muy alentador, en tanto que sin una fuerza organizada que permita contrarrestar toda la fuerza que puede reactivarse, porque los talibán pues siguen, nunca han perdido el control en absoluto, sino que han estado en una guerra de baja intensidad, pero eso no significa que no estén, sino que bueno. Entonces yo esperaría un poco y creo que sí, amenaza siempre va a ser, porque no es un actor fiable, no es un actor que tenga una, también responde a financiamiento de quien lo ofrezca más, ¿no? O sea, es un grupo que tampoco tiene, no, es violencia por violencia y eso también tiene un precio, ¿no? O sea, pueden pueden cambiar fácilmente. No hay una ideología que los sostenga y un ideario y unos valores y una reivindicación que marque un camino y que haga, que dé cierta claridad. Entonces en ese sentido siempre va a ser una relación de incertidumbre. Muchas gracias Cristina. Ahora tenemos una pregunta para Moisés, la voy a leer, la envía Cintia desde Facebook, también me imagino. Hay una cuestión dentro del libro que deja claro cómo al día de hoy persiste una cosmovisión cultural revolucionaria en Irán en medio de esta situación de pandemia. ¿Cómo ha sido la reacción de esta sociedad insurrecta que sigue buscando un cambio más contundente, pero que en este contexto internacional es evidente la dependencia con actores externos? Por ejemplo, con el abastecimiento de la vacuna. Bueno, la reacción ha sido ambivalente. Yo creo que una de las principales características de la sociedad hoy en día a casi ya el final de la administración de Rohani es la polarización que hay en la sociedad. Por un lado están los votantes que le dieron el triunfo inmediatamente después de Ahmadinejad y que hoy en día están experimentando una especie de desilusión con respecto a lo que fue la ola morada, como se le caracterizó. ¿Por qué? Pues porque Rohani prometió que cuando se iba a firmar el pacto del 2015, todo iba a cambiar económicamente hablando. Iban a llegar inversiones, iban a llegar una mayor cantidad de comercio, una mayor conectividad con Europa, se firmaron acuerdos con empresas importantes como Herbos, algunas farmacéuticas danesas, pero al final lo que ha ocurrido es que la segunda administración de Rohani coincidió con la primera administración de Donald Trump. Y esta salida unilateral que hace Donald Trump, que implicó la imposición nuevamente de sanciones económicas, hizo que todas esas promesas que Rohani había dado a la población simplemente no llegaran. De hecho se dice que Trump lanzó a Irán a los brazos de China porque ya habían hecho un compromiso multilateral en el marco del acuerdo nuclear y ahora el advenimiento de Trump, la imposición de sanciones, el asesinato a Suleyman, la retórica a favor de Israel, el reconocimiento tácito de la soberanía de los altos del Bolán, entre otras cosas, pues fue lo que al final de cuentas lastimó en gran parte la economía iraní. La otra parte fue la corrupción también, tampoco hay que perderlo de vista. Entonces esta desilusión del gobierno de Rohani causó no solamente una insurrección popular dentro de su propia base social, sino la remontada de la base social de la oposición. De gente cercana al jefe del Poder Judicial, Ebrahim Raisi, que es uno de los principales punteros, abre las encuestas para ir por las elecciones presidenciales y si no se inscribe, es probable que sea uno de los candidatos para ocupar el puesto de líder supremo en años provenientes y todo esto ha causado que la base social del actual gobierno de Rohani, pues esté prácticamente dividida. A esa división se la chaca también la falta de liderazgo y la falta de fuerza para poder renegociar la entrada de Estados Unidos nuevamente al pacto nuclear, al hecho de que hoy en día parece ser que Biden, como bien comentaban Mariana y Jaime, está esperando a ver quién va a ganar las elecciones presidenciales en Irán para ver con quién va a negociar finalmente. Entonces, esta es, yo creo, una de las crisis políticas más fuertes que tiene la administración de Rohani y para, claro, para él poner a Biden nuevamente en el pacto nuclear significaría algo muy importante para su base social interna, significaría recuperar gran parte del poder político que tiene y las negociaciones como que van lento, como que a veces avanzan, a veces retroceden, Irán está ahora enriqueciendo uranio al 60%, con lo cual el margen de maniobra de la negociación como que se quedan los niveles más bajos, o sea, es un interregnum que por lo menos no veremos claridad hasta junio, pero la calle está agitada, la calle está enojada, cuando se asesinó, se asesinó a Soleimani por parte de la administración Trump, Irán derribó un avión ucraniano con más de 176 pasajeros, la mayoría de ellos iraníes y canadienses, y esto causó nuevas protestas. Y vamos para darles un ejemplo claro, Irán gasta muchísimo dinero, no está claro porque la transparencia tampoco es muy clara, pero gasta muchísimo dinero en uno de los programas de misiles más importantes de todo el Medio Oriente, son los misiles, cohetería y demás artefactos que exporta a Hezbollah particularmente, algunos otros en menor medida a Hamás, a los Jutis, que Felipe sabe muy bien, pero cuando tuvo que hacer uso de ese programa de misiles para defender a la nación, con la mayor precisión necesaria para lograr una defensa de la nación, falla la República Islámica de Irán, y derriba un avión civil y mata 176, entonces la gente dice tú estás gastando tanto dinero en el programa de misiles para que cuando lo usas tú lo que haces es derribar aviones civiles, entonces dice, ¿por qué? Porque el gobierno dice que está gastando esos dólares en el programa de misiles, el programa nuclear y que por eso no hay justicia social, por eso no hay inversión en el empleo, por eso no hay gasto público, y esto hace que la gente también se moleste mucho y haya manifestaciones populares desde el año 2017 hasta el día de hoy, ¿no? Ahora con la crisis sanitaria, Irán trató de utilizar el contexto actual para ir mermando las protestas, utilizando la sana distancia, el confinamiento, el aislamiento social, obviamente la política sigue su curso, y hemos visto múltiples protestas, y con esto cierro, incluso en las prisiones, donde los prisioneros están en un confinamiento y en un hacinamiento sumamente indigno, hay también protestas por parte de enfermeros, médicos, que se quejan de la falta de insumos, como en buenas otras partes del mundo también, y por supuesto se critica muchísimo la labor de Irán en la administración de la pandemia. Son solo pincelazos como para poder entender un poco lo de la pregunta, ¿por qué el malestar y cómo podemos ir midiendo básicamente este malestar insurrecto, como lo mencionaban en la pregunta? Muchas gracias Moisés, y bueno, ahora vamos a cerrar, y bueno, tengo una pregunta, que de hecho es muy interesante porque nos deja ver perspectivas a futuro. Tú mencionaste el elemento de las elecciones presidenciales en Irán, que van a ser en teoría en junio, la verdad que muy poca gente sabe cómo funciona ese sistema, digamos, presidencial en Irán, tú hablas en el libro de una diversidad interna a nivel político, muchas fuerzas que son muy interesantes para resaltar la imagen que los estudiantes en general en Colombia, por ejemplo, tienen de Irán, es que hay un bloque rígido, todos piensan igual. Entonces te quería hacer... ¿Qué fuerzas ves tú con más poder que otras? Y así, digamos, darle seguimiento a este tema. Así muy rápido, este, lo que yo veo es un hartazgo, y de acuerdo con la evidencia que nos deja las elecciones parlamentarias de febrero pasado, pues es la evidencia que tengo como para citar el argumento, es que el índice de participación en esas elecciones ha sido el más bajo de toda la historia de la República Islam, de estos 40 años, estas elecciones de febrero del 2021, fueron el índice más bajo de participación, creo que no alcanzó ni siquiera el 40% del padrón. Con lo cual, la base social, no voy a decir conservadora, principalista, porque esto ya sabemos que es como muy ambiguo, pero sí cercanos a una política anti-Rohani, lo que puedo decir, es que ha aprovechado la falta de voluntad de la gente para salir a votar, para echar a andar toda esa maquinaria electoral, hasta cierto punto populista, por decirlo de alguna forma, que engalana a la oposición de Rohani, particularmente liderada por el principal del poder judicial, Ebrahim Raisi, que si se anota en las elecciones puede ser el que pueda alcanzar el mayor número de votos, pero gracias a este descontento y esa falta, ese desentendimiento y esa desilusión por parte del gobierno de Rohani. Así que gran parte, si los resultados no son favorables para la ola morada y los candidatos de Rohani, que mucho se ha hablado de que Mohammed Yabad Zarif pueda ser uno de los candidatos de la ola morada, por ejemplo, todavía no se anota, él dijo que no, pero todo es teoría hasta el momento, si no se hace algo a propósito para que esa gente salga a votar, es muy probable que estas personas cercanas a la línea del imán, anti-Rohani, anti-ola morada, críticos del programa nuclear, por cierto, ellos están más a favor de una política ríspida, de fricción, de contención, cercanos a la Guardia Revolucionaria, puedan ganar las elecciones aprovechando este descontento y esta desilusión. Entonces, la falta de participación electoral en Irán siempre beneficia a la gente cercana a la línea del imán. Muchísimas gracias, Moisés, y bueno, ahora le doy paso a Tatiana y a Lía, y bueno, agradecerles también a toda su participación, vamos a entrar entonces en la etapa de cierre y conclusiones. Tatiana, por favor. Bueno, buenas tardes para todos y todas, de Moisés, un gusto tenerte en el espacio como como líder de esta iniciativa y pues escuchándolos, celebro estas iniciativas tan ricas y tan variadas y quiero destacar solamente algo y es pues el liderazgo femenino dentro de las escritoras, ya lo mencionabas tú cuando hablabas, yo creo que lo celebro porque en la academia en general de nuestros estudios de Asia y África, a veces tenemos un desbalance en términos del género y pues ver en esta obra autoras tan extremadamente brillantes con un manejo de los temas tan, esa experticia tan específica, pues felicitarlos y pues ojalá sigamos cultivando eso en todas las otras áreas geográficas en las que nos especializamos en estos estudios de Asia y África, decirles que pues bueno, estamos pasando esta modalidad Facebook Live y que esperamos seguir teniendo en este espacio a todos y todas las que siempre nos acompañan en Diálogo Salada y agradecerles por su tiempo, por su espacio, por su generosidad en compartir todos estos diferentes temas tan interdisciplinares con nosotros en este espacio. Muchas gracias, bueno, finalmente nuevamente agradecer a los autores, al coordinador, al comentarista, a todo el equipo, al esfuerzo de Tatiana, por supuesto de Felipe, también a Facundo, nuestro ayudante técnico, esperamos verlos pronto en otra iniciativa similar y esperamos que además sigan produciendo bibliografía en español tan valiosa como en este caso. Muchísimas gracias a todos, nos estamos viendo en la próxima sesión. Gracias.